Mi nombre es Corina Molina, yo estudié Ingeniería Comercial en la Universidad de Santo Tomás y ahora soy subgerente de Marketing de Miguel Maritano Industria de Jabones, que es la empresa que fabrica los detergentes Popeye y el jabón que todo Chile conoce. Yo quiero mucho a mi universidad, la verdad es que soy bien cercana a ella, a los profes, a mis compañeros que son de esa época también, que nos vemos habitualmente con ellos, así que por eso la quiero mucho. Lo que pasa es que la universidad, aparte de entregarte los conocimientos lógicamente, me entregó a mí una forma de trabajar y eso por supuesto que me ha ayudado a estar donde estoy. Siempre vale la pena sacarse la mugre porque, bueno, uno no ve los frutos inmediatamente, pero sí en la medida en la que pasa el tiempo uno va viendo los frutos y le va agradeciendo también a la universidad y a la gente que le enseñó, a la gente que a uno lo acompañó, le va agradeciendo. Gracias. 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 Gracias.